Se le ha escapado la chimbomba, era buena la intención pero les cortan el balón. Murphy. Y el traslado que queda en un rival. Entra en zona de peligro. Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta. Hernández. Mete, pierna para quedarse con la pelota. Y no hay forma de sacársela. Ahí están buscando el contraataque. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Álvarez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se van acercando, vino una oportunidad clara. Le pegó. La pelota acabando en el campo y ahí tiro de esquina. El córner que... Álvarez. La pelota de cabeza afuera. El arquero y la defensa dice, ojalá que de cabeza le siga pegando así. Ella está aguantando el balón. Hernández. Interceptando el pase. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Ahí está para descontarlo. Había hecho lo más complicado que dar de cara al arco Mario y la herra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo. Y sin embargo cuando tiene una muy clara, se le cerraron las ventanas. La pelota que queda en la defensa. Murphy. Se acerca zona de ataque. Ahí va avanzando. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Murphy. Enorme reflejo del arquero. Se va a quedar nomás que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita. Porque cada vez que le pega a este jugador, me parece que se lo mueven. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Lo está solo. Tiene compañía. Aleja la pelota de su portería. Acá les dejamos la repe de una atajada como para quitarse el sombrero. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Esto, muchachos, se andan regalones hoy. Y sigue con la pelota. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Álvarez. Transporte. Y ahí le pega. Giganteca atajada. Pelota que sale. Y el árbitro que nos dice que hay córner. Qué golazo es tu papi, mi hija. Viste la jugada que le hice, ¿no? Le hice la ruleta rusa. Le hice la BBC. Le eché un pajazo primero. En la cara le eché un lechazo. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Y la pelota que va a pegar suazo. No. 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 En el otro equipo anda Radamel tambien Radamel tambien ¿Se quedarán conformes o irán a buscar más? Esa es la pregunta con la que arranca el segundo tiempo Entra el jugador y quizá tenga una Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Hernández Llegará tranquilo el balón para el cancerbero Se tuvo mucha fe Marito pero tampoco hay que creerse tanto Demasiada diría yo Porque pegarle de esa manera e irse tan lejos del arco es imposible Aquí puede haber una oportunidad Buena la entrada de la pelota que de ahí Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego El dominicano Me gusta Paul Chiquette Se abre el paso y puede ser una oportunidad La pelota que se escapa por el costado y saca de mano Murphy Se abre el paso y puede ser una oportunidad Se viene un lateral Le queda todavía media hora el compromiso Llegó el pavo No hay pavo ¿Comiste pavo? ¿Comiste pavo? ¿Aaah? ¿Aaah? ¿Joaco? ¿Qué comiste entonces? ¿Com? ¿Com? ¡Te quedo, te quedo! ¡Te quedo! ¡Pégale! 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 Bueno, bueno Bueno Era buena Buena cagada Se acerca zona de ataque Álvarez Le pegó Vale Y ¿Y a quién se la pasas? Qué Sí ooooh si espera espera De sacar la pelota No le llega la pelota a un compañero pero está complicado Porque ando haciendo tiempo Bueno como vamos ganando Ya da tiempo pues Mira el portero donde sale Los echaron al primerito ¡No! ¡Qué padre, madre, madre! No... ¡No, hombre! ¡Mala mía, mala mía! ¡Me excité, me excité como el otro gol! ¿Tú no te excitaste el partido pasado cuando querías echar la tric? Se te movía el clítoris, el clítoris. Te bailaba el clítoris. Te bailaba el clítoris. Yaaaaa. Ya estás aprendiendo tu Papi Black. GOOOOOOOL GOOOOOOOL POR ELIMINAL POR ELIMINAL Empezamos bien la división 5 ¿Cómo? No ese gol lo tengo que grabar ¿Cómo se graba? Aquí Ok